... Bueno, hace muchos años que estamos pidiendo nomadas o semáforos porque la escuela está en cerca entre dos curvas realmente a una cuadra de cada año entre dos curvas y el tránsito ahora se ha incrementado con la creación del paseo los horarios que son desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía que ingresa el turno mañana y a la tarde desde las 3 y 30 hasta las 7 y 30 se hace muy dificultoso es dificultoso cruzar la avenida Borero además la velocidad de los vehículos excesiva bien, bien, bien ¿Hubo accidentes aquí frente de la escuela con alumnos alguna vez? el año pasado para un acto escolar fue atropellado una alumna que gracias a Dios no tuvo mucha gravedad pero porque fue asistido también por la persona que lo atropelló y hace dos años una señora que trabaja acá en la construcción fue atropellada en la ciclovía al bajar del ovni e intentaba cruzar por una moto que transitaba por el lugar no correspondiente o el link puntiu o elja ¡ counsel珍urgí!! Gracias por ver el video.